Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver precisamente con la marca francesa fabricante de neumáticos Michelin porque como sabemos Michelin ha creado el Michelin Vision Concept, el neumático del futuro, como dice el título de esta noticia y bueno, este neumático no tiene aire, es recargable, se puede personalizar y tiene funciones además de conectividad y además es 100% ecológico y el nombre oficial de este neumático es Michelin Vision Concept y bueno, se podría usar para la próxima década este nuevo neumático de la marca francesa y bueno, felicitaciones a Michelin por innovar en cuanto a los neumáticos que es su industria principal y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifera, chao